Estás viendo el canal del señor Myers y a continuación te voy a mostrar una verdadera pieza de arte, algo que realmente me ha dejado satisfecho. Estamos hablando de una pieza de Magsteel Reboot 2022, Magsteel Slime del Terror. Que posiblemente por cuestiones de YouTube que pones terror y no lo acepta, lo dijimos como Magsteel Slime 2022. Es un custom, una creación que hemos diseñado, nos ha costado bastante trabajo, no es tan fácil, especialmente por el molde que utilizamos que es muy oscuro. Y que en Instagram hay la foto de qué pieza se trata, sígueme en Instagram y lo vas a poder ver. En este lugar, en esta zona boscosa, quisimos hacer arte porque esta es una zona donde le queda perfectamente esta pieza, como si fuera una criatura del pantano. Y que en un futuro, si te suscribes y estás al pendiente de mis videos, no tardaremos en sacar un toxón que realmente haga honor a su nombre tóxico con slime. Que realmente se deshaga y saque todas las toxinas. Mira, aquí utilizamos diferentes tonos de colores, aparentemente se puede ver un tipo verde fluorescente. Pero utilizamos diferentes colores, también utilizamos en los ojos como tiene lágrimas de sangre, que ya te habrás dado cuenta. Steel viene de rojo, porque en general es otro tipo de Steel alienígena, distinto al que nosotros conocemos. Que se ha apoderado de Magsteel y podríamos hacer hasta una historia especializada donde este Ultralink lo convirtió en esta criatura salvaje. Los Slime no es de un solo color, hemos utilizado dos tonalidades distintas, en verde fluorescente, amarillo fluorescente. Y que se ha ido combinando y que está vivo. Mira, date cuenta cómo se puede mover este Slime. En algunos efectos de cámara ya te habrás dado cuenta que de repente como que vibra. Y que pues esta parte en la escenografía la escogimos minuciosamente, porque nos queda muy lejos de la casa del terror. Y que necesitábamos realmente que la figura hiciera contraste y que se fusionara con todo este panorama. Para que vieras un video de calidad, un video donde estamos al anochecer y que esta criatura ha salido. Aunque Mattel ha decidido por ahora no sacar figuras de Magsteel. O al menos nosotros aquí en México no tenemos noticias de las nuevas figuras. Algunos si las han tenido en Brasil, no. Pero bueno, aunque Mattel decida no sacar aquí en este canal. Ya sea por figuras del canon que falta reseñar. O figuras que nosotros vamos a crear pero que le seguiremos dando vida a Magsteel. Porque es nuestro héroe favorito en este canal desde hace tiempo. Así como los bootlegs y otras cosas. Pero mira, date cuenta ahora que está anocheciendo como la luz del sol, más la luz artificial, más todo lo que nos acompaña en este día. Hace que brille esta pieza. Y mira, aquí grabamos un poco más oscuro. Aquí donde se puede ver como slime quedó pegado en lo que viene siendo el molde y la pintura que utilizamos. Y que va a quedar plasmado eternamente en esta pieza. Lo hemos sellado de por vida. Y haremos una exposición donde pondré mis obras maestras de Magsteel. Junto con sus empaques originales del cual sacamos el molde. Y aquí va a quedar incluso, te vas a dar cuenta. Mira, aquí tenemos Magsteel Forever. Magsteel Reboot. Como las burbujas están ahí. Y burbujas que hacen posible como se ve el derretimiento del slime en el cuerpo y la pintura. Estamos en sintonía. Simen todos mis videos y hasta la próxima.